Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Toda mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chi-pi-chi-pi, chapa-chapa, rubi-rubi Dava-laba mágico, mi luvy-rubi Cum, bum, bum, bum Chi-pi-chi-pi, chapa-chapa, rubi-rubi Dava-laba mágico, mi luvy-rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá No lloras, no lloras, no lloras Quien me libera una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, 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 rub